De mañana Bueno, como ustedes han visto A mi derecha está Josefina, una amiga Josefina Taveras Una amiga, parte de ese clan Familiar de grandes Profesionales Gente que le ha dado mucho a San Francisco De Macorí, cada quien en su área Así que, buenos días Josefina Buen día, buen día Josefina viene en representación De Conani, ¿no? La directora Provinciales Regional De Conani El Consejo Nacional para la Niñez Con ella vamos a conversar acerca de estos temas Buenos días de nuevo Josefina ¿Cómo andan los asuntos de los menores? ¿Cómo anda ese tema aquí en San Francisco de Macorí ¿O en la región? Sí, sí, bueno, trabajando en lo que tiene que ver Con prevención Prevención, trabajando con los padres En lo que es la formación De talleres en crianza positiva En lo que son charlas también de formación En lo que tiene que ver con trabajo social Trabajo psicológico Y atendiendo a tiempo Los casos que nos refieren Entre otras actividades Que siempre estamos activos ¿Tiene Conani en casos de situaciones típicas de violencia intrafamiliar Que no haya llegado a mayores? ¿Tiene Conani por norma ¿Qué hacer con los menores que son de esa pareja que está en conflicto? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Bueno, lo primero es hacer un estudio social Porque la ley 136-03 establece Que si hay un familiar hasta la cuarta generación Que califique debe hacerse cargo de ellos En caso de que no haya un familiar Realmente hasta la cuarta generación Que pueda hacerse cargo Y que garantice los derechos fundamentales Pues se lleva a un hogar A un hogar de paso O a un hogar permanente Dependiendo de la situación ¿Y lo hay aquí? ¿Hogares de paso permanente? Bueno, tú sabes que Conani Tiene hogares gubernamentales Y no gubernamentales Esos no gubernamentales Que están en la obligación De asistir a los niños Cuando están en estado de riesgo Aquí está, por ejemplo Hogar Gosén Que nos da la ayuda Y mutuamente Pues nos ayudamos Hogar Palmarito Salcedo En Palmarito Salcedo Y hogar Nuestra Señora de Lourdes En Conuco Salcedo Que tengo que dar Un reconocimiento público A la gente del Gosén Cuando yo comencé en el 2004 Como procurador No había procurador de NNA Ni tampoco de medio ambiente Y yo era el todólogo Todos Tenía que involucrarse en todos los temas Cada vez que nos traían Un menor con problemas En el hogar Gosén Me lo acogían Y ellos han sido siempre Muy colaboradores Muy abiertos A colaborar con temas De este tipo Sí Reconocimiento para ellos Sí Así es Entiendo que ustedes Tienen un acuerdo Que beneficiaría A la niñez Y su cumplimiento En San Francisco ¿De qué trata? De eso Francis Tú sabes que a mí Me invitan A una actividad Al ayuntamiento Donde está Inaipi Donde el señor alcalde Está presentando Sus logros En política de niñez Y es como cuando Un vecino a ti Te invita A hacer un proyecto En tu casa Y te avisa Y en el momento Tú te quedas sorprendido Entonces Algo de competencia De ustedes ¿Algo? Que es competencia De competencia Claro Y lo tenía Inaipi ¿Quién es? Sí Inaipi Que ha venido Trabajando De manera articulada Con nosotros De protección De la niñez Y de protección De la niñez Y muy eficiente Pero ¿Qué pasa? No es el hecho De que se articule Porque el ayuntamiento Inaipi Conani Tiene todo el derecho De articular Con otras Pero debe ser Planificado conjuntamente Pero cuando se habla De políticas A favor de la niñez La ley establece Que nosotros Ocupamos El cuarto libro De que Políticas públicas Deben ser Las instituciones Que forman Parte del sistema De protección Que son las que forman El directorio Del CONAN Ahí está Salud pública Ahí está Educación Procuraduría Un representante Del sindicato De la iglesia Católica La iglesia Evangélica Multisectorial Multisectorial Y plural Todo con un propósito De que debemos Estar unidos Para un bien Exactamente Entonces Inmediatamente El señor alcalde Entra O asume Posición En el ayuntamiento Que fue En agosto 16 Nosotros Le hicimos O Del año 16 Le hicimos Una correspondencia Incluso Firmada Por cada una De esas instituciones Que forman El directorio Nacional Primero Nos dejó Esperando En una reunión Donde estaban Todos los Incumbentes Luego Lo invitamos De nuevo Nos deja Plantado De nuevo Luego Le solicitamos Que nos Atienda Ya en su Despacho No nos Atienda No nos Da una Respuesta Y nos Pasamos Desde el 16 Y nunca Nos atendió En su Despacho O sea No quiso Trabajar Trabajar Junto A nosotros Sabemos Que en La ley En el Artículo 449 Establece Que el Ayuntamiento Debe De Poner Un 5% A favor De la Niñez En política A favor De la Niñez Cuestión Que nunca Se hizo Entonces Viene Y presenta Unos Logros Que realmente Nosotros Desconocemos Porque si Debemos De reconocer Que dentro Del departamento De niñez Hay dos Mujeres Muy valiosas Que Yanny Ventura Y Rosane Nivello Que han Trabajado De manera Articulada Con nosotros Pero como Dice El adagio Popular Ellos Ellas Hicieron Un programa Y como Dice El adagio Haciendo De tripa Corazón Porque Realmente Dar Un juguito O un agua Para una Actividad Eso no es Políticas A favor De la Niñez Entonces De algo Planificado Organizado Con las Instituciones Que forman Parte De ese Sistema Porque así Lo establece La ley Entonces Yo creo Que es Una actitud No tan Seria Una pregunta Ustedes Teniendo Usted Mencionó Que Existe En la ley Una proporción Porcentual De Inversión Del municipio En esta Materia Ustedes No han Proyecto Ustedes Hicieron El proyecto Y presentaron El proyecto Al ayuntamiento Porque es a través Del alcalde Y el alcalde Lo estaría llevando A la sala Para estudiarlo Porque En un presupuesto No, no Correcto Lo que conlleva Porque hay un Capítulo Que es en el Cuatro por ciento De educación Y género Que debe ser Utilizado De esa forma Y insertar ahí Proyectos De esa naturaleza Donde la alcaldía Se compromete A esa inversión Verdaderamente Darla Un por ciento Esa proporción Darla A ese Proyecto No lo han hecho No, ¿por qué? Porque si no pudimos Ni siquiera Comunicarnos con él Si él nunca Nos atendió ¿Cómo? Íbamos a hacer El proyecto En ausencia de él ¿Para qué? Para que engavetara Como otro más Entonces Dentro de esos Acuerdos O de De políticas A favor de la niñez Que se hizo Incluso fueron A la universidad Y se comprometieron Que iban a hacer Una guardería Yo quisiera Como que me hagan Quedar mal A mí Y que la hagan Pero con el poco Tiempo que le queda No es el 16 de febrero Las elecciones Sí Y en abril 24 Que es el día De los ayuntamientos Debe de ser La transición La transición Y cuando diciembre Es festivo Viene enero Y mitad de febrero Y después la transición Se va a hacer realmente Le vamos a A impulsar Porque él Será el alcalde Hasta abril Hasta abril Y tiene un compromiso Esta administración De producir un proyecto De presupuesto Con mira A este año 2020 Porque es la continuidad Del Estado Sí Y que sea ese El proyecto base Para que él concluya Y la haga Queda al mar A usted Sí Yo quiero Que me quede al mar Y que haga Esa guardería En la universidad Josefina Al condicionarse Una vivienda Josefina Lo que yo le dije Escúcheme Lo que yo le dije Señor alcalde Esto le hubiera quedado Mejor Si usted lo hubiera Hecho desde un principio Cuando nosotros Le solicitamos Que se reuniera Con nosotros Por varias ocasiones No al final De un periodo Para dejarle La continuidad A otro Sabemos Que aquí No se le da Continuidad A los proyectos Yo estoy consciente De que si él Hace esa conclusión De su periodo Con un proyecto De esa naturaleza A él Él lo va a cobrar Porque la gente Se lo va a reconocer Y usted va a quedar mal Pero Yo quiero quedar mal Mejor Y que se haga Josefina Y que se trabaje realmente Que todos esos proyectos No los de INAIPI Porque los de INAIPI Es lo que ha venido Haciendo hasta ahora Y que lo ha hecho Puntualmente ¿Me entiende? O sea que Con el presupuesto De él Y no presupuesto Como quiera Lo van a seguir haciendo Porque se trabaja De manera articulada Y INAIPI Es una entidad Con mucha responsabilidad Y la incumbente También que tiene Pero Lo que yo entiendo Es que no se puede esperar Al final de un periodo Para decir Ah bueno Pero yo lo puse Dentro del presupuesto Y no le dieron continuidad Porque eso es de tradición Aquí que no se le da continuidad Josefina Entonces ¿A qué se debe La actitud del alcalde Durante el tiempo Que tiene ya Más de tres años No haber querido Reunirse con usted? Porque lo primero Fue que nosotros Lo integramos En una gran actividad Que nosotros hicimos Cuando él se inició De la carrera 5K Incluso que Lo integramos Él corrió junto a nosotros Y se comprometió A ayudarnos Yo digo que es fruto De la misma improvisación Y de no planificar Y de hacer las cosas Realmente Como van Porque aquí Lamentablemente Y no quiero Desvalorizar con eso Su gestión Pero Aquí la gente Por ejemplo Los incumbentes Se sueñan Con algo Mira esto quedaría bonito Bueno déjame hacerlo mañana Pero realmente No hay una planificación No hay nada organizado Para hacerlo Entonces el acuerdo No se firmó El acuerdo no se concretó No O sea Lo firmó Con INAIP Pero INAIP Ni siquiera aparece Como parte del directorio Dentro de la ley Ya ¿Por qué? Porque INAIP Entra en el 2015 Y se integra Como parte De un directorio Ampliado Pero ni siquiera Está dentro de la ley Entonces Sería bueno Revisar los artículos De la ley Que tienen que ver Con Como el 421 Lo que es el directorio Del CONAN Y lo que son Las funciones Donde establecen Los artículos 437 Y 38 En los cápita A y B Donde nos habla Realmente Sobre lo que es Políticas públicas A favor de la niñez Y quiénes Son Que lo deben De programar Entonces Josefina El asunto está Que la proyección La alcaldía Ha favorecido Un proyecto Partiendo Desde una institución Que viene a resolver Una situación Parecida Pero no con la oficial Claro No con la oficial Que viene siendo El CONAN Y obviamente Que ciertamente Es así Con todas las instituciones Con el directorio Del CONAN Que son todas Las instituciones Que son 12 Para que tengan Un aval No producto O sea Elaborar Una resolución Como producto De la emoción Del término De un taller Una pregunta ¿Inaipi es una ONG? No ¿Inaipi es una Una entidad? O sea Es la de Cuando el CONAN El CONAN Por ejemplo Daba la parte De servicio Y parte de rectoría En el 2015 Se dividió Y se forma El Instituto Nacional De la Primera Infancia Inaipi Entonces Ya se encarga De todo lo que Hacía CONAN En esa parte Del servicio O sea Que Inaipi viene siendo Como un hijo De CONAN ¿Me entiendes? Porque sale realmente Del CONAN Ellos son los que Administran la parte De todo lo que Tiene que ver Con las estaciones infantiles La parte de servicios Con la parte de servicios La parte operativa Ah no Pero esa es la parte De dinero Esa es la que se buscó Para tener Una estructura Política Interesante No, no No se lo dan Porque la ley Establece incluso Que a CONAN Y no se lo dan Pero a los A las guarderías infantiles Las que se construyen La que Llevan los implementos Los materiales Gastables Lo maneja el otro Claro Es decir Que eso es una Política De reparto No, pero no está mal Óyeme Óyeme Francis Lo que pasa Yo lo tengo Yo tengo unos datos De esa parte Las estancias infantiles Eso es parte De las políticas públicas Obviamente Lo que son Por ejemplo Las tandas extendidas El desayuno escolar Eso es política pública Claro Entonces Pero algo planificado Porque hay un directorio Nacional Donde están Todos esos incumbentes Entonces Homólogo A ese directorio nacional Están Todos los municipales Directores municipales Exactamente Nosotros somos Quienes representamos Aquí La oficina nacional La oficina regional Y El directorio Estamos dentro Del directorio Del CONANI Pero El máximo organismo De decisión Es el directorio Incluso La La encargada No Ya se integró Como directorio Ampliado Porque ellos son Parte de la protección Parte de la protección Pero no debe hacerse Por ejemplo Resoluciones Al margen Del máximo organismo Rector Que es el CONANI O sea Que ellos son Ellos son la autoridad Competente El INAPI Evelyn Coronado Una señora De mucha valía Y realmente De mucha competencia En la parte Ahí Cuando das Ese dato Es que se ha hecho Con la institución Terciaria Que es la que Tiene que ver Con las operaciones Y el sostenimiento De las guarderías Y donde han excluido El CONANI La responsabilidad mayor De la política Es el CONANI A implementar Es el CONANI Es a quien hay que apoyar Para poder Responder A las necesidades Que se generan Cuando hay Feminicidio Cuando hay Hogares Disfuncionales Con problemas De abuso De la niñez Cuando hay niños Abandonados Que no lo hace El INAPI El INAPI Claro Porque Es que el CONANI Es la protección Prevención Y garantías De derechos O sea Es la parte Rectora Y el INAPI Es la parte Del servicio La parte Administrativa Del sistema De protección Es el CONANI Entonces ¿Conanio Una dependencia De quien? Bueno Es una entidad Según establece La ley Autónoma Con patrimonio Propio Con Que se nutre Tanto De las instituciones ONG Gubernamentales Como no gubernamentales Claro que sí Es parte del Estado Claro que sí Claro que sí Entonces La política Que lleva a cabo El CONANI La lleva a cabo En base a los recursos Que reciben Del poder ejecutivo Exactamente Porque es Lo que te digo Que forma parte No es difícil No, no, no Lo que quiero es entender ¿Cuáles son los acuerdos Que supuestamente Se llevaron Se iban a llevar A cabo A efeitos Que no se cumplieron O sea No Lo que Lo que Yo veo Como si Si lo que hay Es un celo Porque yo soy La directora Y no me toman ¿Qué fue lo que se acordó Que no se hizo? No Es que ¿Cuál era Los acuerdos Que iban a beneficiar A los niños Que no se cumplieron? Al final de una gestión Sócrates Que no se ha hecho Que fue en estos días En estos días Al final de la gestión Lo que se ha dicho Lo que se ha dicho es Que el acuerdo Se hizo con una entidad Que no es El interlocutor válido ¿Me entiendes? Y al final de una gestión Eso es lo que se ha hecho Que nosotros Le digo la oportunidad De que existiera Cuatro años El directorio Tiene más poder Y no se le tomó en cuenta Y en cambio Con el Inaypi Tienen una relación Muy estrecha Y de compromiso Siendo Inaypi La que maneja La mayor cantidad De recursos Y no es celo Oye no es celo Porque mis relaciones Con Inaypi Son muy buenas Y articulamos En la diferente Pero yo creo Que hay que aclarar eso Y nosotros Conocemos Estamos muy claros De nuestras funciones Como organismo rector El alcalde Entonces A nosotros Se no excluyó Se no excluyó Aprendió una materia Que se llama Llante y movimiento Probablemente Es guasdiano Entonces Él hablaba De una gestión Incluyente No fue excluyente Para mí fue excluyente Y realmente Y que no va a tener Impacto ninguno No va a tener el impacto Pero yo quiero que Por lo menos Esa guardería Que se comprometieron A hacer en la UAS Que le des rápido Entonces En sentido general Josefina ¿Qué beneficio Ha recibido La niñez De San Francisco De Macorís De parte del Ayuntamiento Municipal Partiendo de que El artículo 449 Establece que un 5% Sabemos que eso No es posible Prácticamente Pero que un 5% De los De De presupuestos Debe ir detinado A Es lo que digo A la niñez A través A través del departamento De niñez Lo dice la ley A través del departamento De niñez Se hicieron Articulaciones Pero realmente Realmente No se hizo Un trabajo De inversión Ellas Ellas pudieron Haber hecho más Con el apoyo Del alcalde A lo último Exactamente A lo último Hizo Dos parquecitos Ahí Le dio Y descuidó Los otros No se le dio Continuidad A lo que había Anteriormente Entonces Realmente El trabajo Fue muy flaco Muy flaco En cuanto a niñez Se refiere No me refiero A la gestión Josefina Yo espero Que usted quede mal A la ayuda A la ayuda A la ayuda Yo lo que quiero Que se trabaje A favor de la niñez Porque la niñez Es el futuro O sea Garantizar el trabajo De la niñez Vamos a Trabajar a favor Ese es el artículo 449 Del código Del menor Dice ahí Vamos a traer Ayane Ventura Para que den cuenta De todas las actividades Que se han hecho aquí Durante estos 4 años No se han hecho Para ver Si se ha hecho O no se ha hecho Sí pero Independientemente De que se hayan hecho Si no se No se han hecho En coordinación Con el órgano competente Para eso Hay que entender Y es lo que Es lo que se está reclamando No me refiero Al departamento De niñez Que hemos trabajado Muy articuladamente Sí Sí Hemos trabajado Articulado Hay que hacer entender Algo Es la inversión Que no se ha hecho A favor de la niñez Ya ya pasa El artículo 445 49 49 De la ley De El código del menor Del menor Donde Desde la ley Sujeta A otra ley Sí Y es lo que hay que entender Que no es posible Porque eso ha sido Una Una base recurrente Del legislador Torpemente Porque cada cosa Debe ir Acorde Con el presupuesto Una ley Sectorial Dice A otra ley Sectorial De tu presupuesto Tú tienes que tener Un 5% Para tal cosa Y ahí Siempre va a haber Dificultad Porque cuando se llega A la institución Con las necesidades De la institución La distribución Que debe hacer Alex Tiene que estar ceñida A la institución Ahora La visión Del alcalde Tiene que estar También Proyectada Hacia qué área Va A impactar O va a ayudar Que su presupuesto Tenga un efecto En este caso Creo que ningún Alcalde puede Ya a partir de ahora Dejar de lado La inversión A un tema Como ese Y te voy a decir Cualquier alcalde Que suba ahí Ya sea Siquio Milen ¿Y usted cree que Siquio Tiene la capacidad Se aprendió la ley De esto que yo he dicho No pero digo yo En Manuel El otro El chino Cualquiera Debe de reunirse Se va a guardar Que yo estoy haciendo Una orientación Y una propuesta Que no es de Siquio No porque yo sé Que él no tiene Esa capacidad No pero como tú Vas a decir No hombre Yo es un municipal No hombre No pero como tú Vas a decir Con la otra ley Oígame Oígame Francis Me refiero Que cualquiera Que suba ahí Debe reunirse Con el directorio Ahora le dejé Salgar a los alcaldes Que no piense Tiene que retomar Lo que dice Y además el párrafo Lo dice El propio artículo Lo dice Muchísimo Colócalo ahí Agradecemos Infinitamente Ahí está el párrafo Dice ahí Que el Consejo Nacional En común acuerdo Con los ayuntamientos Definirá los criterios Sobre el porcentaje Para la inversión En el municipio Eso es lo que se está En combinación Con el consejo Con el consejo Municipal No con una Directora regional De Conani Por la presencia Y por las Aclaraciones En torno a este tema Que ustedes han podido ver Que de alguna manera Crea una efervescencia Vamos a invitar A la otra parte En programas sucesivos Para como dice Sobre equilibrar El ayuntamiento Tiene que venir Sí exacto El ayuntamiento Ale va a venir Vamos a entrar al alcalde Aquí también Para que responda Sería interesante Mientras eso se produce Nosotros vamos a una pausa Gracias Josefina Muchas gracias Ok buen día El alcalde No viene del programa El alcalde se cree Un superdotado Un ser un Unipotente Lo conseguimos Míralo ahí Ese es el problema